Cómo es de rico vivir una aventura Acompañado de unos tragos de licor Porque es muy bueno sentir el cuerpo caliente Y acelerado cuando hacemos el amor Porque es muy rico y me gusta que me beses Con tu locura y perderme en la pasión Y si a escondidas una vez nos encontramos Es más ardiente el fuego entre los dos Cuando estoy contigo me siento en las nubes Cuando estoy contigo me pierdo en la pasión Cuando estoy contigo me olvido del mundo Siento tu cuerpo que se consume sediento de amor Con cariño Jimmy Castaño Cómo es de rico sentir la adrenalina Y el frío pulsante que rosa mi piel Cuando estoy contigo me siento dichoso Poso tus besos que me saben a miel Porque es muy rico y me gusta que me beses Con tu locura y perderme en la pasión Y si a escondidas una vez nos encontramos Es más ardiente el fuego entre los dos Cuando estoy contigo me pierdo en la pasión Cuando estoy contigo me olvido del mundo Siento tu cuerpo que se consume sediento de amor Cuando estoy contigo me siento en la pasión Cuando estoy contigo me siento en las nubes Cuando estoy contigo me pierdo en la pasión Cuando estoy contigo me olvido del mundo Siento tu cuerpo que se consume sediento de amor ¡Gracias!